No sé, tú grabas, ¿no? Tú estás grabando ya. ¿Me puedo dar la vuelta ahora para bajar? El salto está aquí, ¿eh? Mente un poquito hacia aquí. ¿Cómo? ¿Estás grabando? ¿Qué vas a tirarte? ¿De culo? No, no, de cabeza. Pues espérate que desconecto. ¡Qué hombre! De culo, pero... Aquí, muy bien, aquí te das la vuelta. Ahí, muy bien. ¿Así? ¿Cuándo? ¿Ya? ¿Ya? ¡Vamos! ¡Qué bueno! Va a flipar, ¿eh? ¡Qué grande, loco! ¡Qué grande! ¡Qué grande, loco! ¡Qué grande, loco!